En el momento que estamos haciendo hoy el lanzamiento de nuestro plan de forestación de Comodoro Rivadavia, un poco la idea es esta, venir a la casa de los vecinos, porque el plan tiene que ver con un desarrollo que hizo un montón de gente profesional de Comodoro, que sabe mucho de lo que tiene que ver con la forestación autóctona de nuestra ciudad, y a partir de allí poder hacerlo en la casa, las casas de cada uno de los comodorenses, y a partir de allí que podamos hacerlo con los chicos, para que empezamos a inculcarnos entre toda la cultura del medio ambiente, de cuidar lo que tenemos, y de plantar un árbol para un nene, después seguramente él va a ser el que lo va a cuidar, lo va a regar, y va a tratar de que crezca, y que finalmente la ciudad se ponga mejor. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. Gracias.